Por ahí que ricura, que ricura este pollo Aladaran, que rico Como sale ahí de doradito, verdad amor? Si Cero aceites Calidad sale, ah Que rico, y el arroz como quedo? Bueno, entonces a la mejor, no mucho me gustó Bueno, ahí mis disculpas que en plato hondo lo están haciendo Ah, se le puede echar caldito de frijol? Ah, pues el caldito de frijol, dicen Por ahí? Este, mi amor, quedó rico Vamos a acompañar con un caldito de frijol Arrozito y un pedacito de pollo ahí La verdad que ese pollo, usted es pechuga, yo soy pechuga Piano, piano Ahí se recuerda Si, si Pechuga Y por ahí están los niños ya, ahí está armando escándalos Ahí está el pelón y Luisito ¿Ya listo para ir a estudiar? Si Esto Ya se llegó la hora Y por ahí anda Damaris, el almuerzo Mmm, que rico ¿Esto es el almuerzo? Damaris Damaris Párense los pechuguitos Está rico Obvio Que es más que una grasita del pollo, amor ¿Cómo? Que es más que una grasita del pollo Sí, el rico Me comió un pechito Y en la noche solo los dos huevitos Duro brócoli Las tortillas, Dios mío Yo ya las encargué Allá solo es ir a traerlas No me hagas esa cara Es que se enoja cuando la manda a comprar ahí ¿Por qué? ¿Sabes? Mujeres Bueno, anda Damaris con la Andrea Y ella que quede ahí en la esquina Y vos te pasas enfrente a comprarlas Voy a pausar el video para darle dinero No, pero si ustedes están comprando No se tienen regalado Sí, solo locura son Las mujeres Mujeres Es que ella no es que le caiga normal Si no quiere, no le gusta ir a la tienda Ah, pero no hace cuando va pa'l gym Porque como sabe que va a ir a ver a No le gusta cuando va a dar cuenta A las mujeres Llega Ahí nomás En el callejón 10 Y ya están pagadas Ojalá las tengan porque ya es tarde Yo le dije ¿Ya están qué? 10 hinchales Van a traer 10 hinchales de Iván o del primo Vean por ahí Humildemente Sagrados alimentos Gracias a Dios Hay comidita Solo para los niños Salen frijolitos Ah Niños Ya en la noche Son los frijolitos duros Y el brócoli Y el pepino Me dan tres platos Sin estar escogiendo a mis hijos Agarres Y todos que salen igual Creo que uno lleva un magüecito Mi amor ¿Qué? Me está poniendo atención ¿Y qué amor? Mijo, ven a comer Que en la noche Los huevitos duros El brócoli Y el pepino Ay, sí, no Porque Ya ahorita Como una semana Que me Me retrasé en la dieta Y hay que empezar otra vez ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Ese? ¿Qué? No quiere frijol ese ¿Está rico? Con cucharita De otra vez Tiene que comer frijol Tiene que comer frijol Tiene que comer Porque si no ¿En qué estamos? No, así coma ¿Puedo frijol seco o no? Tiene que comer Porque si no estamos mal Tiene que comer frijol Porque ahí está la vitamina Y si no, miren ¿Cómo va a crecer? Se enoja ¿Va? Comete solo el arroz Y el caldito Y el pollito Tiene 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 ¿Sigue esto o lo cambien? ¿Lo cambien? No Ah, es que era buchito Voy a poner esto Aquí hay cuchara Y el Emerson Con la mochila ¿Está allá? Ya está Espérate Porque ya hablamos De las tortillas ¿Tiene que comer las tortillas? No se van a llenar No se van a llenar No se van a llenar Bueno, no pueden ser Porque vienen a veces ¿Van a ser iguanita? Sí, la azúcar Mejor iguanita Sí, pero yo quiero Mi Ahorita la voy a mostrar Para que la mire ¿Van ahí? ¿Ah? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vamos a mostrar ahí La iguana Me trae recuerdos Del tío Rufo Cuando vino a comer Iguana Ahí con la familia Le gustó Al tío Rufo Y a Iguana Y a la familia Es parte de Estados Unidos También comió iguana Son pocas las personas Que ricas Son pocas las personas Más que lo que le gusta A mí me gusta comerlo Pero lo que no me gusta Hoy en día Es ir de cacería No sé Antes sí me encantaba La cacería Ahora me... No sé La cacería Yo le voy a agarrar a yo Cercadito Sí Sí A degustar entonces De la licencia Iguana Hay que comentar Quienes han comido Iguana y pepita Vamos Sí, hay mucho chapín Por ahí A señor dulce Le gusta bastante La iguana Le he hecho aquí El cosito Puedes aparte Vamos Mejor aparte ¿Sabes lo que es de malarroz? Aparte Aparte Ay, tan delicado No, es delicado No, porque aquí encima No se le va a levantar Me va a quedar bonito Es delicado Quería que era delicado No, yo no soy delicado ¿Por qué no? A ver No es que sea delicado Se mira No sé Ay, bien Ya ves que sí es delicado No Bien Es delicado Es que se llama Ser delicado Uno Bueno, así está El cosimo La iguana Que pepita Con arrocito Y ahorita Este Bueno, te las faltas Que agarren a su gusto Así Se llenan a su gusto Que agarren arroz Porque les voy a dar Muy poquito Mucho Yo así Las faltas Les digo que agarren Así, verdad Que por ejemplo Piedas se sirvan Porque si les sirvo Tal vez pueden decir Como el poquito Y tal vez Si les he hecho mucho Van a decir Mucho mejor Porque se sirvan A su tanteo A su gusto Exacto Bueno, aquí está su comida Amor Bueno, voy a comer Aquí Ah, y ahorita Les voy a dar preso Es por eso que vamos En la tortilla Ahorita vamos a sacar El fresco ¿Fresco de qué? Ayer le compré Compré una papaya Pero no está así Bien frío Este, espero que se enfríe Otro poquito ¿Quieren fresco ya ustedes? Yo ya O cuando traen las sortillas Yo creo que voy a estar aquí Cuadrada Porque no se lo van a acabar Primero Y se van a llenar Solo con fresco En la red Para que esté frío Y él no lo hay ¿Usted? Vamos a ver Que lo hizo Pero lo que se da Que no lo dejas en la escuela A veces uno los deja Ya Yo sí voy a agarrar Este Ya lo va a encontrar Va, Emerson Ay, no, se lo guían a otros niños Sí Ay Como un día La Andrea dejó una playera En el gimnasio Ay, ya no apareció Yo se la dejé Como hay gente tan mala ¿Verdad amor? Ahí están dejando comentarios Que dicen que Que ese puede ser Un gimnasio De la municipalidad Que asco de gimnasio De que porque es gratis Ahí vámonos No Nunca queda bien Si supieran que yo pago El gimnasio de todo Si la gente se lo habla Porque tiene boca Sí Si les pagaran Si les pagaran Si les pagaran Por criticarla Uno Fueran millonarios Sí Sí Imaginen Y eso que la llevo Y si no la llevo Que no tengo Para pagar el gimnasio Ay, Dios mío Dije Cuesta con la gente Vamos a ir Entonces me voy a comer Es que tengo que empezar Con la dieta Y es que Como dicen La dieta no es fácil Sí Es dura Lastimosamente Acá en este pueblo Pues no contamos Con un gimnasio Como los que hay En Estados Unidos ¿Verdad? O en otros departamentos Es puro moderno Sí, acá pues Lastimosamente Pero Ahí le aclaro A esas personas Verdad que dejaron Estos malos comentarios En el video del gym De que sí pago Y yo les pago El gimnasio a todos A mis hijos A Sandrita A Sandra A Stephanie Y a mi sobrina Así que ya saben Y a la Andrea Así es Entonces por ahí Buen provecho chicos Vamos a degustar En lo que viene Bueno Véanse a las chicas Por ahí Degustando De ese rico almuerzo No se van a comer La copita Se la par Eso es la colita La colita Ya ha comido bastante No puedo comer mucho ¿Cómo quedó Andrea? Bueno Buen provecho pues Ya los niños Ya van para la escuela Y nos vemos Hasta la próxima Todavía Ya van a dejar a dos Antes de unir los otros Dos Ya van a dejar Al hermano Al hermano Al hermano Ahí sí